Hola chicos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de digital master adventure evolution o digimon warfare y el día de hoy les traigo un vídeo acerca de los parámetros de un digimon vale los parámetros de poder recuerden que estos parámetros en un digimon van cambiando acuerde a sus pasivas o efectos de otros digimon en la área de batalla vale comenzaremos hablando de los parámetros de batalla primero hablaremos de los parámetros base que son ataque defensa y vida y después los parámetros de incremento que sería el rango de daño e inmunidad al daño para poder calcular el daño que vamos a generar o que genera un digimon aproximadamente es igual al ataque más el ataque multiplicado por el rango de daño un ejemplo acá tenemos 502 mil puntos de ataque a eso le sacamos el 72 por ciento de rango de daño y nos y se lo sumamos al ataque original dándonos casi 866 mil de ataque en el caso de la inmunidad al daño sería lo mismo que el daño solamente que utilizamos la defensa defensa más la defensa por el 42 por ciento en este caso tenemos 159 mil puntos de defensa más el 42 por ciento de 159 mil nos daría un total de 227 mil puntos de defensa pasamos a los siguientes parámetros parámetro de resistencia al daño es la reducción del daño que puede ser por tipo de habilidad o universal la reducción del daño va a ser igual al daño recibido multiplicado por el daño resistido posteriormente tenemos la probabilidad de crítico es la probabilidad de realizar un ataque crítico la fuerza del golpe crítico es dos veces el valor original después tenemos el bono de daño crítico este ser es cuando se realiza un ataque crítico lo podemos definir como el daño del crítico es igual al crítico base que sería dos veces el daño más el crítico base multiplicado por el bonus de crítico posteriormente tenemos la resistencia a los críticos es la cantidad que reduce la probabilidad de recibir un ataque crítico si este efecto aplica se menciona como resistencia también lo podemos conocer como prc probabilidad de reducir críticos es igual a la probabilidad de crítico del enemigo menos nuestra resistencia a los críticos después contamos con el bloqueo o la probabilidad de bloqueo esta es la probabilidad de realizar un ataque bloqueado y el daño se ve reducido a la mitad ok después tenemos la fuerza de bloqueo es la cantidad extra de daño reducido cuando se realiza un bloqueo entonces la fuerza de bloqueo es igual al bloqueo del daño menos el bloqueo del daño multiplicado por el bonus de bloqueo finalmente tenemos el anti bloqueo es la probabilidad de prevenir que nuestro ataque tiende a ser bloqueado la probabilidad de anti bloqueo es igual a la probabilidad de bloqueo del enemigo menos el anti bloqueo de nosotros también contamos con algunos efectos individuales por digimon como puede ser la letalidad que es la probabilidad de generar más daño entre menor vida tengan los objetivos tenacidad que causa una mayor cantidad de daño cuando tenemos menor cantidad de vida y fatalidad que provoca más daño entre más vida tenga el objetivo la habilidad de daño es cuando incrementa el poder a las definitivas o a las habilidades pequeñas o ambas efectos de control es la probabilidad de incrementar los efectos de control o colocar efectos de control en el enemigo y el anti control es la probabilidad de evitar en los efectos de control del enemigo robo de vida es el porcentaje de vida absorbida del daño causado daño de aplastamiento es el daño causado a las unidades alrededor del objetivo primario finalmente la reflexión del daño esa es la cantidad de daño regresada por daño recibido ahora hablemos de algunos efectos de control y marcas en los efectos de control normal encontramos paralización aturdir congelar silenciar dormir quemar y transformar estos efectos son muy fáciles de limpiar ya que cualquier digimon que pueda limpiar un efecto de control los puede eliminar sin embargo encontramos los efectos especiales de control estos efectos en algunos digimon no son limpiables por ejemplo el encantamiento de venus mon la tormenta de oro de magnamon exilio de luz mon juramento final o castigo final de jupiter mon marioneta y fantasma de volbutamon y ahora hablaremos de las marcas las marcas no son efectos de control aplican un efecto ya sea restrictivo de daño causan reducciones incremento de daño reducción del daño o algún daño en estas marcas podemos encontrar las marcas de san somon podemos encontrar la lolicon de systemon ciel o blanc las bombas de systemon neuer podemos encontrar el dragón del ojo de examon el magna storm de magnamon el sangrado de bladware greymon la lava shiny greymon burst mod las lunas de mirage gaugamon burst mod el estado de dimensión de cronomon la burla que provocan como un x la flor de lotus de sakuyamon y la presión del trueno de hexamon x entre otras marcas que podemos encontrar bueno espero que les haya gustado este vídeo fue un poco sencillo pero quiero empezar con este tipo de introducción a los parámetros de control para poder realizar una guía de otras de otras partes del juego como pueden ser las matrix o las runas espero lo hayan disfrutado y nos vemos hasta la próxima